bueno señores hola qué tal el saludo pero también este es un trabajo de juan amadís esto que estamos haciendo aquí esto es juan amadís nosotros simplemente somos un canal para que usted pueda disfrutar de estos trabajos que está haciendo el profesor juan amadís pero en el día de hoy vamos a presentar los cinco solos virtuosos de la flauta del maestro johnny pacheco sin que esperamos que le guste ahora y pacheco es una de la gloria de la salsa clásica el oriundo de santiago de los 30 caballeros república dominicana fundador del sello fania fue director también de las estrellas de fania virtuosos de la de la flauta aunque tocaba varios instrumentos señores aquí les traemos cinco solos de la flauta ejecutado por ese genio musical dominicano johnny pacheco son 55 solos que te estaremos presentando el número uno en el tema acu yuye autor johnny pacheco voz eliot romero y también rudy casado señores y que aparece en el álbum del sello pacheco y su charangá volumen 3 que suena la flauta para el sello alegre en 1962 pacheco hace un espectáculo solo de flauta así que presta atención a este solo de flauta de pacheco me gustó hola hey pacheco tipo completo señor completo seguimos con el número 2 agua de clavelito en la voz de héctor casado en la voz de héctor casanova y que apareció en el álbum johnny pacheco héctor casanova los amigos para el sello fania en el año 1979 el maestro johnny pacheco hace un excelente solo de flauta vamos a escucharlo y el 333 el tema número 3 se llama así son bongo autor autor johnny fernández voz johnny pacheco y que es parte del álbum pacheco hit flauta and the latin jazz para el sello fania en 1965 el zorro plateado ejecutando un sensacional de flauta vamos a escuchar los paparote seguimos con el número 4 número 4 4 4 4 4 4 es el tema bombele en la voz de doña celia cruz y que integra los temas del álbum fania all star live en vivo junio 11 1994 puerto rico grabado en estadio vinton para el sello fania en el año 1994 aquí es la flauta oriunda de santiago de los caballeros ay chichi dio cátedra un solo de flauta algún cucharón y pacheco con este solo de flauta que tú crees el número 5 el número 5 llegó señores el tema don toribio composición pedro peter pubil calaf intérprete melón y que forma parte del álbum pacheco y melón llegó melón para el sello vaya en el año 1977 hay un genio solo de flauta el genio y en flauta oye esto del maestro pacheco el genio de la flauta johnny pacheco bueno señores espero que este trabajo le haya gustado recuerda que esto es de juan amadis este trabajo de este juan amadis solamente nosotros somos el canal para que usted lo disfrute si hay alguna cosita que usted entiende que debemos mejorar pues usted lo escribe o lo escribe en nuestro internet arroba jamix espinal ok alright cualquier cosita que usted entienda que haya que arreglar pues usted no lo dice gracias mi gente se le quiere muchísimo suscríbete al canal jamix tv viene mucho trabajo lo que pasa que poco a poco el pasito sabe que uno va a hacer otras cositas sin que llore gracias que el señor lo bendiga gracias 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 por ver el video